¿Qué es lo que se llama Joaquín López Álvarez? Joaquín López Álvarez, yo realmente, fijaos que él hizo un trabajo junto con Armando Graña, sobre los hórreos en España, bueno, los hórreos en Asturias, era concretamente en una revista que era la revista Etnografía Española, que bueno, era la referencia para todo el mundo, ya no solamente porque era sobre hórreos, era un tema que no sabía, sino por el sistema de trabajo que llevaste y sacaba, un sistema totalmente sistemático, un análisis increíble que hicieron de los hórreos en España, que fue un poco también ese manual que tuvimos todos, ese tema para hórreos era, y luego él se ha conectado desde hace muchísimos años, hoy día es el director del Museo del Pueblo de Asturias, y la verdad es que no voy a contar yo lo que él os va a comentar ahora, pero siempre han sido una cantidad de acciones y de estrategias que han desarrollado en conexión con la población, tanto la de Asturias como la que había emigrado, que a mí me ha parecido digno de que nos lo cuente y nos lo explique, y bueno, nada más para seguir recortando el tiempo, muchísimas gracias por haber venido y estar acompañándonos todos los días en el curso, gracias Joaquín. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias a ti, María Pía, por invitarnos al Museo del Pueblo de Asturias, a participar y a explicar un poco lo que hacemos en el Museo del Pueblo de Asturias. Yo voy a hablar, bueno, ayer se habló aquí muchísimo del patrimonio inmaterial, hoy se seguirá hablando, pero yo voy a hablar un poco de lo que hacemos en un museo, un museo que además son instituciones que si os dais cuenta por la intervención de Ángel Esquerol, ayer incluso María Pía, siempre se dejan caer pequeñas cosas, pero nunca los que trabajamos en los museos, en los museos salimos airosos de estas cosas cuando se habla de patrimonio cultural. Siempre, ayer la museificación como una cosa peligrosa del patrimonio inmaterial, hoy, pues esos comentarios, y es verdad, vamos, no los vamos a negar, por supuesto, no voy a defender yo aquí todos los museos, voy a defender un poco una idea de un museo que es en la que trabajo yo y creo además que el museo es una herramienta buenísima, pero buenísima, fundamental para la difusión, para el estudio, para el conocimiento del patrimonio cultural. Otra cosa es que los museos estén dotados de personal, que ese personal, bueno, sea el adecuado para esos museos y, bueno, que se quieran trabajar y todas estas cosas. Pero, vamos, considero, ya digo, el museo como una herramienta fundamental, no de la conservación, sino incluso de esa definición que dieron ayer aquí, de la salvaguarda del patrimonio cultural. Pero, ya digo, yo vengo de una comunidad de Asturias y allí continuamente se está oyendo eso de que en Asturias hay muchos museos, en el sentido de que hay muchas cosas inútiles, tal territorio que se lo siente Asturias que está totalmente despoblado, se está convirtiendo en un museo continuamente. Yo os animaría, igual que hizo ahora Ángeles Quelor, a fijaros en las cosas del papel de la mujer en la prensa, también hay que os vayáis fijando, por lo menos en la prensa local, a lo mejor no en la nacional, pero en la local, cuando se habla de museos, vamos, o se utiliza la palabra museo, muchas veces se usa con un sentido peyorativo. Y así llegamos a este punto. Es verdad que en los años 80-90 se hicieron muchísimos museos, unos de una manera, otros de otro, y hoy la palabra está hasta un poco... Todo esto que se habló ayer, todos estos términos que aparecieron ayer en las diferentes intervenciones que hablaron profesores de universidad, funcionarios que gestionan el patrimonio cultural y material, juristas, redactores de solicitudes de declaraciones de patrimonio de la humanidad, salieron muchos términos, la representatividad, el cambio, que hoy ya salió muchísimo, la diversidad, la emoción. Ayer hablaba María Pía de cómo oyendo un testimonio lloraba la gente. Yo en el Museo del Polo Asturias, donde trabajo, vi mucha gente llorar viendo un audiovisual de fotografía estereoscópica, antigua, que pones en una pantalla grande con tus gafas y se van proyectando imágenes antiguas de Asturias, de gente y tal, y con una música muy adecuada, vi mucha gente llorar viendo ese audiovisual, recordando el pasado, recordando su propia vida, recordando la vida de sus padres, de sus abuelos, o sea, los museos, claro que pueden causar mucha emoción, muchísima. La identificación con el museo, nosotros allí somos, vamos, ahora os voy a explicar un poco, pero la identificación, yo para mí hay un hecho fundamental donde se ve esa identificación, esa implicación de la sociedad con el museo y es la cantidad de donaciones que tenemos y depósitos. Continuamente, todas las semanas, se está llamando gente para donar, para donar, para donar. Es verdad, y vamos, es una de las cosas para mí fundamentales del museo, es la capacidad de difusión que tiene el museo. El museo tiene una vertiente pública por las exposiciones, por las publicaciones, y después, porque nosotros desde el museo le damos mucha importancia a la relación con los medios de comunicación, y continuamente estamos generando notas de prensa y noticias, y ya los periodistas nos llaman, cada vez que viene alguien a depositarnos un archivo, sobre todo mucha fotografía, muchas cosas, enseguida hacemos unas notas de prensa para dar a conocer ese archivo y hablar, vamos, dejar muy claro cuál es el valor que tiene ese archivo. Y eso, ya digo, entre las exposiciones, publicaciones y medios de comunicación, continuamente nos están llegando esas donaciones, que para mí es más que incluso el número de visitantes, y nosotros, bueno, tenemos un museo muy grande, como vais a ver, tenemos muchos visitantes, aunque muchos no vayan a ver exposiciones, van a hacer otras cosas, van a hacer allí sus celebraciones, pero para mí el éxito, uno de los elementos que hay que utilizar para medir el éxito en un museo, es ese continuo llegar de donaciones y de tal. Entonces, bueno, yo voy a contar, bueno, hay una serie de cosas que quiero comentar, bueno, evidentemente yo voy a hablar sobre todo de las colecciones que se fueron haciendo en el Museo del Pueblo de Asturias en estos 25 últimos años. Esta compartimentación que también salió estos días del patrimonio es algo para mí que se me ponen los pelos de punta, continuamente patrimonio arqueológico, etnográfico, bueno, después el etnográfico, etnológico, antropológico, si la gente no sabe, los estudiantes cuando llegan a las clases de Ángeles Querol no saben lo que es el patrimonio cultural, ¿cómo van a saber con este cacaramiao que hay de términos patrimonio intangible, oral, inmaterial, no material, que dice la ley asturiana, expresiones no materiales? Claro, es una locura, cuando para mí hay una unidad total de lo que es el patrimonio, que son los testimonios, los objetos, todo tipo de materiales que nos llegan del pasado. Creo que esa compartimentación no ayuda en nada a la conservación y a la difusión del patrimonio. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, voy entonces a contar el caso del Museo del Pueblo de Asturias. Es un museo que se fundó en 1968, es un museo municipal, el ayuntamiento de Gijón, que es donde está, Gijón, y es un museo que pasó por tres etapas, del 68 al, a ver, cómo se pasa aquí, del 68 a los años 80, esos años del cambio, que también le afectó mucho, pues era un museo muy vinculado a una feria de muestras, un museo muy vinculado a todo lo relacionado en aquella época con el folclore, eso son las tarjetas postales del museo, es un museo etnográfico al aire libre, pequeño, no tiene nada que ver con los grandes museos europeos, y entonces, bueno, en esa época pues había muchas actividades de grupos folclore, hubo una pequeña colección de materiales que llegaron todos por donación, y estaba también en esos días de feria de muestras, que es en el mes de agosto, pues era muy conocido por la gastronomía que se vendía allí, el arroz con leche, los frisuelos, cosas de ese tipo. En el año 80, principios de los 80, el director que estaba desde el principio, pues, bueno, llega una gente nueva a la Fundación Municipal de Cultura, que es de quien depende, y bueno, ahí hay un conflicto de, vamos, de intereses, y bueno, al final ese director pues pasa a trabajar a una biblioteca y el museo se queda durante un tiempo sin dirección. Entonces, en esos años 80, principios de los 80, hay un momento en que, de indefinición absoluta, toda la gente que gestionaba el museo sabían lo que no querían, querían que no fuera como la etapa anterior, pero no sabían lo que querían, no sabían lo que querían. Se nombró una comisión de expertos, gente que, yo leí las aftas, se debatió qué podía hacerse, se encargaron informes a Augusto Pañella, director del Museo Enológico de Barcelona, y Antonio Limón Delgado, director del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, que fueron allí a Gijón, presentaron sus informes, bueno, muchas reuniones, mucho tal, pero ahí pasaban años, años, y por supuesto el museo, el espacio aquel enorme, se iba deteriorando. En el año 82, el estado del almacén, que es esto que veis aquí, este era el único almacén que había, esas estanterías, había una pequeña colección de cerámica, había algún mueble, podéis ver ahí unas cunas, unas fotos, había unas veintitantas fotografías de un concurso que se había hecho en los años 70, bueno, esa era la colección, no había, por supuesto, ningún testimonio oral, no había documentación de ningún tipo, las piezas estaban sin catalogar y ese era el estado. Entonces, a partir del año 92, pues empezamos a trabajar, una gente joven, en el año 98 se hizo un plan museológico, y bueno, no os voy a hablar un poco de toda la historia del museo, porque podíamos estar aquí durante mucho tiempo, pero vamos, el museo, a partir de ese plan museológico, cambió considerablemente toda la cuestión de infraestructuras, de instalaciones, en este momento trabajamos siete técnicos y seis auxiliares de servicio, conserjes, y bueno, es un museo que abrió mucho las relaciones, tenemos muchas relaciones con la Universidad de Oviedo, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad del País Vasco, tenemos una gran red de colaboradores, a partir del año 2001 también tenemos, coordinamos una red de museos etnográficos en Asturias, etcétera, pero vamos, yo me voy a centrar, porque el gran objetivo en estos años, desde el principio, fue el formar una colección que no había, y esa colección, cuando hablo de formar colección, estoy hablando de salvaguarda del patrimonio cultural, porque claro, todos los que se, todas las personas que hablan aquí, todos estos expedientes, todo esto, necesitas testimonios, necesitas documentación, necesitas fotografías, y eso en Asturias, hace 25 años, no lo había en ningún lado, o sea, no había fotografías, vamos, tú querías ver fotografías, buscar cosas, y no había, bueno, ahí, entonces claro, eso es lo que nos encargamos en los museos, museos de este tipo, bueno, estos son instalaciones nuevas, el almacén, uno de los, tenemos tres almacenes, pero vamos, este es uno de ellos, como está la cosa hoy, esto os lo pongo aquí para que veáis un poco esa diversidad, esa relación con las universidades, hace que, desde el Museo del Pueblo de Asturias, y es muy importante esto que tengáis en cuenta, que en la Universidad de Oviedo no hay ningún departamento de antropología, ni cultural, ni social, ni de etnografía, ni de etnología, ni de nada de ese ámbito, entonces, el Museo del Pueblo de Asturias, y junto a esta red de museos etnográficos de Asturias, son los que asumimos, pero bueno, asumimos, porque los que trabajamos ahí quisimos asumirlo, eso es importante, pues nadie nos obligó a ello, asumimos un poco la labor esa de investigar, de investigación, que bueno, por supuesto, consideramos que es fundamental para el museo, o sea, la investigación con las colecciones son el alma, el alma es el motor del museo, no hay otra cosa, entonces, bueno, ahí tenéis, pues, publicaciones que se promovieron, algunas fueron con un convenio que hicimos con el Instituto de Estudios Madrileño, y otro con el Departamento de Antropología de la Universidad Complutense, por ejemplo, el de Chinos en Asturias, tres estudios de antropología que son de zonas rurales, Tristes Institutos, que es un estudio sobre las relaciones que se dan en un instituto de enseñanza secundaria allí en Asturias, entre padres, alumnos y profesores, y bueno, salió un estudio que está hecho por profesores, un antropólogo y otros dos profesores de un instituto asturiano. Bueno, es para que veáis un poco nuestros intereses. Bueno, entonces, ya digo, la colección era mínima, hoy en el Museo de Polo Asturias tenemos una colección de unos 23.000 objetos, tenemos unos 707 instrumentos musicales, tenemos un fondo de más de medio millón de documentos, que pertenecen a archivos muy variados, sobresale sobre todo la colección que tenemos de fotografías, que ya andará por el millón y medio de fotografías, y después tenemos grabaciones sonoras, y entonces, bueno, voy a ir a explicaros un poco cómo se hizo esto. La colección fue una colección, nosotros partíamos, se puede decir, de cero, entonces fue una colección muy planificada, que tuvo sus criterios, tiene sus criterios para formar esa colección. Lo primero, partimos de un concepto antropológico de la cultura, y ahí viene ese temor que tengo yo, esa compartimentación del patrimonio, porque en ese sentido, ese concepto de cultura, pues nos dice que la cultura es un todo, formado por eso, el ámbito técnico-económico, el ámbito social y el ámbito de las ideas. Y esa cultura tiene dos conceptos fundamentales, que son el cambio y la diversidad. Y nosotros, desde el museo, tenemos que mostrar ese cambio y esa diversidad, que es verdad que desde muchos museos de historia, o sobre todo de etnografía o de tecnología, vamos, en España y fuera, normalmente pocas veces se muestra el cambio. Tú entras en la cocina, no sé, de los Pirineos, y allí entras en un espacio donde hay montones de cacharros, de cosas, y bueno, no se muestra el cambio. En esos museos es verdad que se fosiliza un momento, una época, o incluso puede ser un poco hasta un invento. Entonces nosotros damos mucha importancia, ese cambio y esa diversidad. Partimos de que Asturias tuvo una sociedad, y tiene una sociedad muy variada, integrada por campesinos, obreros, artesanos, burgueses, profesionales y emigrantes, que es un sector que tuvo una importancia enorme, sobre todo la emigración a América, e influyó a Asturias de una manera que sin ellos no se entendería, sin conocer ese fenómeno, no se entiende nada en Asturias. Entonces ya el museo dejó de ser de ámbito rural, como era antes, para ser un museo más total. Después, Asturias está en un territorio, y el territorio que nosotros contemplamos es Asturias, pero Asturias está dividido en tres espacios geográficos muy relacionados entre sí, la gente que vive en esos espacios, que son los pueblos, el medio rural, las villas y las ciudades. No se entienden unos sin otros, íntimamente comunicados. Entonces, y después, bueno, está el tiempo, el tiempo que nosotros las colecciones empiezan desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Hay una cosa muy importante, son los límites que tenemos en nuestras colecciones, la marcan, por un lado, y hay que ser realistas, los espacios que tenemos de almacenamiento. Nosotros no podemos tener una gran colección de muebles, porque no tenemos sitio para esas cosas. Y después también marcan los límites la existencia de otros museos, porque no hay peor cosa que ya ser museos como estamos, con nuestras pequeñas dotaciones, para estar compitiendo encima con otros museos que están al lado. Entonces, por ejemplo, en Asturias, a 8 kilómetros, o 10 o 12 kilómetros, está Luanco, donde está el Museo Marítimo de Asturias, que es un museo del Ayuntamiento de Gozón. Nosotros en el Museo del Pueblo Asturias no tenemos nada dedicado a la mar. Nada. No tenemos objetos. Tenemos muchas fotografías, pero lo que son objetos, nada. El que quiera ver todo lo relacionado con el mar, tiene que ir al Museo Marítimo de Asturias. Entonces, yo empecé a trabajar en el museo en enero del 92, y por eso, en agosto del año 92, con unas instalaciones penosas, ya hicimos nuestra primera exposición. Porque en eso sí, o sea, lo hacemos y lo contamos. Eso continuamente. Todo lo que hacemos en el museo, todo se cuenta y todo se hace público. Y la primera exposición que hicimos fue esta, de un archivo que era totalmente desconocido, Modesto Montoto, una visión fotográfica de Asturias. Este era un fotógrafo que trabajaba para una revista que se editaba en Cuba, una revista asturiana, esa que veis ahí. Y esos emigrantes reclamaban fotografías costumbristas, vamos a ver, sociales. Podríamos decir, ahí abajo tenéis un sindicato agrícola de Asturias. Reclamaba un tipo de fotos que en Asturias no interesaban, que no se hacían. Entonces, este fotógrafo se movía por todo Asturias, con una moto, iba haciendo fotografías para publicar en esta revista que se editaba en Cuba. Y ahora, en este momento, este archivo, que de aquella no era nuestro, era de la familia de los herederos de este fotógrafo, Modesto Montoto, hoy ese archivo está en el Museo del Polo de Asturias, se adquirió años después. Criterios, criterios que se siguieron para formar la colección, ahora voy a hablar un poco de la colección de objetos, bueno, de todas voy a hablar, pero bueno, de objetos. Criterios que se siguieron. Ir haciendo, organizar exposiciones. Esas exposiciones, lo primero era investigar sobre el lino y la lana, la industria textil en la que colaboró María Pía, ferrerías, mazos y fraguas, sobre la industria del hierro. Entonces, al hacer estas exposiciones, investigábamos sobre esas materias y sabíamos qué objetos necesitábamos para exponer. Entonces, íbamos adquiriendo los yunques, las tenazas, la ropa, la vestimenta, agua, sidra y vino, que hacíos para beber. O sea, los recipientes que se usaban para el agua, para el vino, para la sidra, para beber, para transportar el agua, para todo esto. El queso casín, que es un queso, una variedad. Bueno, así, poco a poco, y bueno, muchas de las exposiciones que se hicieron antes del 2005 iban encaminadas a organizar esta exposición, que ahora me da puro llamar los asturianos en la cocina, después de la charla de Ángeles Guerrón. Bueno, las asturianas en la cocina, habría que llamarla, que en su momento ya nos lo dijeron, pero bueno, la gramática y estas cosas. Bueno, los asturianos en la cocina, la vida doméstica, la vida doméstica en Asturias, entre 1800 y 1965. Después os comentaré cosas sobre ella. Entonces, bueno, esto fue una de las cosas. Para formar esas colecciones, el ir haciendo exposiciones desde el principio. Comenté que en Asturias, las colecciones de Museo de Asturias, es un territorio, están vinculadas a un territorio que es Asturias, pero los asturianos emigraban y mandaban muchísimas fotografías desde América. O sea que tenemos imágenes de América, no sólo además de asturianos haciendo sus fiestas o en sus trabajos o sus retratos que enviaban a las familias, sino que tenemos muchísimas fotografías de paisaje, de ciudades, porque los emigrantes querían mostrar el paisaje donde ellos estaban viviendo a sus familias. También con estos emigrantes llegan una colección de tipos callejeros de México, de cruces y campas, de los fotógrafos mexicanos, de 1878, que es una colección como de 60 cartas de visita de estas fotografías pequeñas, que es un material importantísimo para la historia de la fotografía mexicana, porque marca un momento de identidad mexicana y esta colección además se expuso por primera vez en una exposición en Estados Unidos. Bueno, aquí voy a ir muy rápido, no me puedo detener en nada, porque de cada cosa de estas hay muchísimo patrimonio inmaterial que os podría contar. También los asturianos, a ver, esto ya parece que va, ahora, también viajaban y ha ido un padre y un hijo, un galé, que estuvieron en China, eran aficionados a la fotografía y también eran anticuarios y fueron de los primeros traficantes que en los años 20 trajeron objetos artísticos de Japón para vender aquí en España. Y trajeron también muchas fotografías que vendían, como la que veis ahí. Ahí son fotos hechas por ellos, tenemos la colección de negativos del padre e hijo galé y una colección de albúminas iluminadas preciosa, pero preciosa, que ya se expuso varias veces y ahí en Oviedo hay una profesora japonesa en el Departamento de Historia del Arte y ya un discípulo de ella hizo una tesina y está haciendo la tesis con este material. Y después también había asturianos, asturianos que por supuesto coleccionan fotografías. Entonces este Manuel Urdil Sierra se dedicó a comprar compulsivamente libros y material fotográfico como este álbum de las Islas Canarias. Tenemos una colección muy grande de fotografía española, europea, americana, que nos viene por la colección de este señor. Entre ellos una de las cosas más curiosas es este álbum de Cayetano Huagón que fue uno de los pocos españoles que fue a la inauguración del canal de Suelce en 1869 e iba comprando fotografías, las tarjetas postales de la época, que no son tarjetas postales todavía, son albúminas fotos que compraba y fue haciendo ese álbum que es una maravilla y ahora hay una profesora también de la Universidad de Oviedo vinculada al departamento de Árabe que va a empezar a investigar y a estudiar este material. Bueno, los objetos, ya digo, tenemos una colección de veintitantos mil objetos y es una colección muy variada, muy variada. Aquí están los testimonios para hacer exposiciones, para conservar y para investigar. Ya digo, muy variada, donde entran todos los ámbitos, la artesanía, la industria, la pintura, todos los tipos de materiales, zurrones, ahí veis un poco cómo se juega para la fotografía que el papel juega con el maniquí, el zurrón puesto detrás, materiales difíciles de conservar, estos de piel, complicado. Las cuernas, ahí tenéis, no se ve el cursor, bueno, ahí tenéis que en una de las propias cuernas aparece un señor ordeñando una vaca y es el uso que se le daba a estas grandes cuernas. Que claro, esto sí que es todo el patrimonio inmaterial porque estas cuernas enormes que había en toda la cordillera asturiana, cantábrica, no eran de vacas asturianas, eran de vacas de Extremadura que venían con los pastores de la Mesta, de los que venían con las ovejas merinas a pastar en verano y cambiaban estas cuernas a los asturianos por comida. Y es una colección que tenemos muy grande, es un, vamos, con muchas decoraciones, mucho arte popular, objetos, objetos como, eh, industriales, juguetes, o un gomero, tirachinas, máscaras, bueno, aquí pongo nada, eh, esto, coronas de, de muerto, esto aparecen en casas, metidas en sus cajas, se usaron en los años 20, son una maravilla, guardadas, ya digo, en las casas. Tenemos también este tipo de, hacemos este tipo de documentales, en este caso sobre la madreña, que eso no es, vamos, un objeto tan asturiano, pero claro, fuimos viendo que no había grabaciones donde se viera el proceso de fabricación íntegro de una madreña, en la televisión pública asturiana y muchos aficionados tienen imágenes, el típico madreñero, en dos o tres minutos, un señor haciendo una madreña y se acabó, pero nosotros lo que hicimos fue una grabación de todo el proceso de fabricación de la madreña con las explicaciones que va dando el, el, el madreñero, eh, son, están colgados en internet, esto lo podéis mirar, están todos colgados en internet, en un canal de cultura de, de, de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, eh, duran siete, ocho minutos o diez minutos, está muy condensado, pero ahí te vas haciendo una idea de todo ese patrimonio inmaterial en la fabricación de, de una madreña, que es una cosa compleja. Eh, hicimos para hacer una colección de cestas, es un asunto que en Asturias no se había investigado nunca, la cestería en Asturias, entonces hicimos, encargamos un estudio sobre la cestería, los tres modelos de, 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 de fabricación de elementos, con, bueno, las tiras de castaño avellano, las, las, las ramas de, de avellano o de, o de mimbre sin descortezar, eh, sin descortezar, que era la que hacían los campesinos así en sus casas, las otras, las primeras, las que veis ahí en esa foto, eran de cesteros profesionales, y después estaban las que hacían los gitanos que eran de, de mimbre descortezado. Pero bueno, el estudio, sobre todo, el objetivo era hacernos con una colección de cestas. Entonces, estos, las personas que contratamos, que fue una asistencia técnica, que como en Asturias no tenemos personas vinculadas a la etnografía, tuvimos que recorrer a una empresa de arqueología, porque son, bueno, son personas, los arqueólogos, bueno, yo mismo estoy aquí, fui alumno de, de Ángeles Queroz, estudié prehistoria y arqueología, todo hay que decirlo. Entonces, bueno, hicieron un estudio muy bueno, pero ya digo, el estudio también fue, el objetivo fundamental era ir comprando cestas a los cesteros. Diversidad, la diversidad, aquí tenéis las nasas, es uno de los objetos que a mí más me interesa, las nasas de pescar en los ríos, hay una diversidad tremenda, todavía hay más de las que veis ahí, es un objeto muy complejo, es uno de los objetos más difíciles de hacer por los cesteros, por eso hicimos una grabación que duró el día entero, ese señor haciendo, y eso ya tenía la madera preparada, claro, grabando cómo se hace una nasa. Estos son los recipientes donde se guarda la piedra de afilar, de afilar la guadaña para la hierba, es un objeto europeo, solo aparece en Europa, hicimos una exposición muy interesante con un coleccionista privado, ahí Asturias, que tiene ese tipo de utensilios, de gachapos, también suizos, alemanes, italianos, y podías ver un poco, no solo la diversidad asturiana, sino la diversidad de este objeto en Europa, ya digo, es un objeto europeo, vinculado a la guadaña, con un inicio muy claro en la segunda edad del hierro. Hicimos también una grabación a este señor, que por cierto murió poco después, con lo cual, bueno, quedó ahí por lo menos su testimonio. Y junto a eso, pues donaciones de toda esta colección, de una fábrica de Gijón de cristal, de todo lo que era el repertorio, una donación, recibimos 250 aparatos de radio, y esta es la exposición esta de Asturianos en la cocina, la vida doméstica en Asturias, que se divide en tres épocas, y aquí es donde se ve el cambio. Y en esta exposición intentamos mostrar el cambio, a partir de esos tres periodos que ponemos ahí, y también las diferencias sociales, porque evidentemente la cocina, en cada periodo de esos, no era lo mismo, la de los ricos y los pobres, para simplificar, que en una época llamamos señores y campesinos, en otra burgueses y obreros, y en otra clase media y productores, usando un término que el franquismo aplicó, por lo menos en Asturias, a la minería y a otros tal, los productores. Y ahí tenéis, bueno, ahí lo resumo con esos tres objetos, es la fiambrera, en un caso es de madera, que era la que usaban los campesinos para llevar algo de comida cuando iban a trabajar al campo, en otro las fiambreras de hierro esmaltado, que se fabricaban en Gijón, en una fábrica, en la viada, y que eran las que llevaban los obreros, o se la llevaban la mujer o las hijas a la hora de comer, para que la comida fuera caliente, y la última, que es la fiambrera majefesa, que usó toda la clase media española para llevar las tortillas y los filetes empanados a la playa, al monte, a tal. Hay tres objetos, tres épocas, tres fabricaciones diferentes, y debajo unas fotografías un poco de cada época. Y aquí, en esa exposición, que es una exposición que interesa mucho, pues aquí os pongo unas imágenes, muy rápido, para que veáis, estos de la primera época, predomina el hierro, la madera, el barro, vamos, no puedo entrar en... Donde hay la gran diferencia en esa época es en el servicio de mesa, lo que es en la cocina, hay poca diferencia en los objetos, pero en el servicio de mesa hay una gran diferencia. La jarra de beber sidra, en la segunda época, las cocinas ya económicas, o de Bilbao, o de carbón, cómo se va mecanizando la cocina, también hay la gran diferencia entre los obreros, y tal. No puedo detenerme porque no puedo. Ahí empiezan elementos la mantequilla, que es una de las grandes revoluciones de Asturias, las fábricas de mantequilla del siglo XIX. Esto ya es la tercera época. Empiezan los electrodomésticos, la electricidad, el Duralés, fábricas de loza, los catálogos, es una fuente de información que nosotros usamos muchísimo, tenemos una colección muy grande de catálogos. Bueno, todo esto. La religiosidad, que hoy en muchos museos la religiosidad en el ámbito doméstico, nos enseña, y nosotros tenemos un espacio pequeño que se llama Hogar Bendito, y donde mostramos un poco todo lo que es la religiosidad en el ámbito de la casa. Entre ellos, lo primero, las estampas, que era lo que inundaba las casas, porque en las casas no había cuadros, no había... Bueno, en algunas sí, aquí veis alguna pintura, pero sobre todo lo que había ahí es esto. En las casas más recientes, las litografías, en esas dos paredes, en esa exposición, vas viendo la evolución desde el siglo XVII hasta casi hoy, en las estampas religiosas, en un sentido amplio. Y después en esa misma sala tenemos el ciclo vital, la religión en el ciclo vital, el nacimiento, objetos, la primera comunión, la boda y la muerte. Bueno, este es otro espacio. Después, donde tuvimos que hacer estudios, donde esa unión entre lo material y lo inmaterial, que es indisoluble, es una... Yo no sé por qué, bueno, se separan estas cosas, fue al hacer esta casa. Esta casa ya existía, estaba mal hecha en el museo, y entonces tuvimos que hacerla nuevo. Para eso se hicieron tres trabajos. Un trabajo de campo, para ver modelos de casas de este tipo, que es una casa campesina terrena, que es el modelo más habitual en todo el centro de Asturias. Entonces se hizo un trabajo de campo, con sus planos, sus dibujos, que después se le pasaron los arquitectos. Un estudio sobre las cocinas en esas casas, que se encargó a otra persona. Vio muchas cocinas en estos modelos de casas. Y después un estudio de documentación. Se fue al archivo, en los archivos de protocolos, y en todo ese centro de Asturias, que es donde está ubicado Gijón, cuando moría alguien, dejaba hijos menores, entraba al día siguiente, o dos días después, el notario, el escribano, notario, y el juez. Entraban en las casas y levantaban hasta de todo lo que había en la casa. Con lo cual se puede saber perfectamente, y así es, por esos inventarios, el mobiliario de estas casas. Entonces nosotros esta casa la mueblamos, aquí entra el factor tiempo, también cambio, tiempo, esa casa la mueblamos, como era una casa de estas, en 1880. Y entonces venían visitantes. ¡Ay, pero aquí falta el palanganero, que usaba mi abuelo para lavarse! Digo, ya, pero es que esta casa está mueblada en 1880, y en esa época no había esos elementos de higiene. Esos elementos van a entrar a principios del siglo XX. Ahora esta casa la tenemos amueblada, como sería hacia 1920. Tuvimos que sustituir piezas, las antiguas ferradas de madera, de llevar el agua, y metimos cubos de esos de hierro esmaltao, metimos el palanganero para lavarse la gente, con su toalla, su jabón, cambiamos elementos de esa cocina. Entonces, claro que desde los museos, y lo digo porque yo algunas veces oigo, no, es que en los museos no hay colecciones para tal. Claro que ayer se habló aquí de, vamos, que hay una idea para mí que yo siempre repito, y es que conservar es seleccionar. Y evidentemente no podemos conservarlo todo. Ayer es que fue Honorio Velasco, hablaba de eso. No, es que no, claro que no podemos conservarlo todo. Conservar es seleccionar, y tú tienes que tener los criterios. Y evidentemente las colecciones de los museos son el retrato de los que trabajamos en los museos. Eso es de perogrullo. Y yo cuando oigo a alguien que trabaja en un museo, no, es que no tenemos colecciones. Pues búscalas, adquiérelas, para mostrar el campo, mostrar lo que te dé la gana, porque lo puedes hacer si quieres. Aquí son tres pabellones que tenemos de aperos agrícolas y medios de transporte, y para esto a los arquitectos se les pasó un estudio sobre las arquitecturas que veis debajo, que es la última gran aportación de la arquitectura popular asturiana. Son esos pajares que tienen que ver con la mantequilla, porque con la mantequilla Asturias se especializa en la ganadería de leche en el siglo XIX, y la hierba que antiguamente se guardaba a la intemperie en estas, lo que se llamaba lagares o barras de hierba, a partir de ese momento se prefiere guardar gran cantidad de hierba, pero en espacios cubiertos y muy aireados, como veis ahí. Y es una arquitectura preciosa, desconocida. Bueno, los arquitectos, incluso uno de ellos, que es muy montañero, no habían visto jamás este tipo de construcciones. Y estampa cualquiera que vaya por Asturias y lleve los ojos un poco abiertos. Entonces, bueno, nos inspiramos y para tal. Otra actuación. Un estudio se hizo sobre los teitos, son las construcciones de cubierta vegetal en Asturias. Ahí tenéis una casa, esta casa, que está en un pueblo en Brañas de arriba, en el Consejo de Cangas de Narcea, donde el puerto de Litariegos, que fue una de las casas más fotografiadas por arquitectos, lingüistas, etnógrafos, antropólogos de Asturias, y el estado en el que está ahora, y la foto es de hace años, es de ruina. Bueno, por lo menos queda el testimonio, este estudio, que hicimos también, bueno, Armando Braña y yo mismo hace años, y por lo menos, bueno, el estudio está hecho y tal. Esto es un poco el estado en el que están muchas de esas brañas, de esos espacios de montaña, que en Asturias eran, digamos, se usaban en verano para subir el ganado. Hoy las construcciones están todo así. Y entonces nosotros en el museo, después de este estudio, pues decidimos hacer estas tres construcciones, que son las más representativas de las zonas más altas de la montaña asturiana. El chozo, que está, primero, es el chozo que hacían los pastores de Merinas, el corro, de falsa cúpula, y un chozo del Consejo de Somiedo, aunque lo había también en Picos de Europa. Arriba la fotografía antigua que veis, y ya vamos adelantando, es de Luege, un montañero, un montañero, y yo vi muchos archivos de fotógrafos de montañeros, normalmente estos fotógrafos solo apuntan a las montañas. Luege tuvimos la gran suerte que apuntaba también a la vida de la montaña, a los campesinos que habían aquellas montañas. Y esto, esto va lento, vamos a ver. No, no, si lo estoy dando, estoy dando con la flecha. Bueno, estamos haciendo un corpus, un inventario de brañas representativas, porque ahora nosotros desde el museo no podemos abarcar, hacer un inventario de todo este tipo de espacios de montaña, eran espacios muy vividos, donde la mayor parte de muchos campesinos asturianos y el grupo este conocido de los vaqueiros de Alzada pasaba gran parte del verano en esos espacios altos con el ganado. Ahí tenéis una imagen de uno. Entonces, tenemos encargado a una persona que conoce muy bien ese mundo, y vamos a hacer como unas 20 o 30 fichas de corpus de brañas de Asturias, de estos espacios, que hoy son una de las arquitecturas más frágiles que hay, porque como ya no se utilizan, pues están cayendo todas, pero bueno, como visteis en las fotos anteriores. Esto lo podéis consultar, ese corpus, en la página web de la red de museos etnográficos de Asturias, que es www.redmeda.com. Otro estudio que hicimos, que tiene muchísimo que ver con todo el patrimonio cultural y material, es las fuentes y lavaderos, porque si hay un espacio social donde ese patrimonio y material fluía, eran las fuentes y lavaderos, sobre todo muy vinculadas a las mujeres, a las mujeres y niños. Ahí los hombres no solían acercarse, sobre todo en algunos momentos que había mucha afluencia de mujeres. Entonces, bueno, hicimos un estudio con una antropóloga, los tipos de fuentes, sobre todo se estudió mucho todo ese patrimonio inmaterial. Y también el jurídico, cómo se construían, quiénes hacían estas fuentes, porque bueno, todo esto es un mundo, lo de las fuentes y los lavaderos. Otro estudio que hicimos en el museo, que vino una persona que estaba haciendo un trabajo sobre la cal en Asturias, y publicamos este libro, y este libro, y esto es una de las cosas que yo me siento más satisfecho, dio pie a que de repente la administración del Principado de Asturias descubriese los caleros y encargaron un inventario y unas declaraciones, esto es lo que aparece ya en el boletín oficial del Principado de Asturias, se hizo una selección a partir de ese estudio, se encargó al autor que seleccionase una serie de caleros representativos y hoy están protegidos, en la medida que tal. Y fue a partir de esa publicación. Y otros estudios, Molinos de Mar en Asturias, que eran construcciones muy desconocidas en Asturias, y bueno, y un estudio de horrios en la frontera entre Asturias y Galicia, que no me puedo detener. Bueno, la siguiente gran colección del museo, ya digo, es objetos, fotografía, imágenes, documentos, oral, la cuestión oral, la música, también le damos importancia, y después a la escritura. Entonces, bueno, voy a ir muy rápido, porque esto es, bueno, una foto que aquí tendría mucho para hablar, es la fábrica de tabaco de Gijón. De esta fábrica, que es una fábrica clave para la historia de Gijón, no había ninguna fotografía del interior, pero ninguna, ni buena, ni mala, ni regular, con gente o sin gente, no había nada. Y nosotros compramos en una subasta aquí en Madrid, una caja de 10 o 12 fotografías de un fotógrafo asturiano de Gijón muy bueno, Julio Peinado, esas fotos se las habían regalado la fábrica a Isabel de Borbón, a la Chata, en una visita que hizo a Gijón. Fuimos a la subasta, la compramos, y son 12 fotos espectaculares. Os pongo una, porque además cambió totalmente la imagen de lo que se tenía de las cigarreras o de las operarias de la fábrica de tabaco, que siempre se las veía como mujeres muy, bueno, muy jóvenes, muy revolucionarias, muy tal, y al final, bueno, y ahí todavía veis mujeres más o menos jóvenes. Hay otras donde son auténticas ancianas trabajando en la fábrica de tabacos. Son unas fotos magníficas. Pero bueno, no puedo entrar en detalles. Bueno, nuestra gran colección de fotografías, que considero fundamental para un museo de esta clase, empezó, ya digo, con 22 imágenes, hoy tenemos un millón y medio. Nuestro objetivo siempre es conseguir archivos de fotógrafos. Ahí tenéis, sin saber que Ángeles iba a hablar de todo. Vamos, sí sabía que iba a hablar, pero bueno, esto es casualidad. Mujeres, ahí, la infinita imagen de la mujer. Bueno, os voy a poner muchas imágenes para que veáis archivos que tenemos. La fotografía, como sabéis, empezó a, se presentó en París en 1839, tuvo un éxito tremendo, un éxito social muy grande, pero en Asturias no había ninguna institución dedicada a formar un archivo colectivo de fotografía. Entonces, nosotros empezamos, ya digo, con el objetivo, sobre todo, de conseguir archivos de fotógrafos. Este es el archivo de Baltasar Cue, que fotografió a tipos populares en su estudio, finales del XIX. Entonces, bueno, es, vamos, la colección que tenemos, esto es de Miguel Rojo Borbolla, que fotografió a todos sus vecinos delante de sus casas a principios del siglo XX, y haciendo las actividades más comunes, ahí en un lavadero, vamos, en el arroyo, en el río. Kruger, un alemán de la Escuela de Palabras y Cosas, muy conocido para los que se dediquen al mundo de la lingüística y la etnografía en España, y estuvo en Asturias solo un mes, pero nos dejó fotos que son las únicas que tenemos. Por ejemplo, de un proceso completo de la mallada, construcciones de paja, madreñero, un herrero, Luege, el montañero, entonces nosotros tenemos archivos de todo, María Cátedra, la antropóloga, conoceréis, Catedrática de Antropología de la Complutense, recién jubilada, hizo en Asturias su tesis, finales de los años 60 y principios de los 70, y nos donó al museo toda la colección de negativos, que a nosotros lo que nos interesa son, sobre todo, los negativos. Evidentemente, si alguien viene con unos buenos positivos, también aplaudimos, pero lo que nos interesa sobre todo son las colecciones de negativos. María Cátedra, claro, unas fotos. Suárez, fotógrafo profesional de Gijón, de la Asturias Republicana y reportero gráfico. Valentín Vega, fotógrafo de calle de los años 40 y 50. Tenemos 70.000 negativos de él, la vida cotidiana en la posguerra, pero en la inmediata posguerra, que no son archivos, porque normalmente los archivos de posguerra empiezan en los 50, este es del 41. Las fotos de Valentín Vega, cementerio en todos los lados, fotógrafo de calle, Francisco Ruiz Tilbe, un delineante, aficionado a la fotografía, montañero también. Tenemos el de otro periódico que se editaba en La Habana, el archivo del progreso de Asturias, toda la colección de fotos, hay mucha costumbrista, el archivo del lado de Asturias, fotografías aéreas, aquí son de Gijón, pero fundamentales para estudiar la evolución del paisaje, el paisaje rural, el paisaje que se quiera. ¿Qué pasa con toda esta colección que tenemos nosotros? Tenemos más de 100 fondos, que podemos hacer exposiciones, ya puedo decir, no de lo que nos dé la gana, porque la fotografía es a veces muy convencional y hay muchas partes de la sociedad ocultas, pero sí podemos hacer montones de asuntos que antes no podíamos hacer, por ejemplo, una exposición de fotografía post-mortem. Y ahora prepararse, que es un poco hasta terrible, hay dos de Valentín Vega, la de la señora que le dio a luz y el niño murieron los dos, el niño y la... Es una foto... El fútbol, que no falte, aunque ya puedo decir que a los que les gustan el fútbol no les gustan las exposiciones. Eso ya... Cualquiera que haga una exposición de fútbol o cosas de estas así, más si vas pensando que va a llenar el museo, está equivocado. Los que van al fútbol, la historia de los equipos y esto, no les interesa nada. Automóvil y fotografía, la exposición de fotografía estereoscópica, que comenté antes, que tenemos cuatro diferentes y, bueno, un éxito rotundo. Para mí es una de las satisfacciones cuando vienen gente, sobre todo zonas rurales de Asturias, espero fuera cuando sale la gente y, vamos, los comentarios, cómo sale la gente en estado de gracia después de ver eso merece la pena. Una exposición que hicimos muy interesante era retratos con animales, ver la relación entre las personas, los humanos y los animales, a partir de la fotografía. Bueno, maravilloso, las fotos de los cazadores, que ahí no... Bueno, ahí sí puse una. De los pescadores con el salmón, de la gente con las vacas, con los perros, los caballos. Bueno, es una exposición muy interesante. Son de estas cosas que te ayudan a descubrir a nosotros mismos. Cuando empiezas a buscar fotos de retratos con animales y te das cuenta cuál es la relación de los humanos con los animales, que pasa de todo tipo, desde la crueldad, por supuesto, hasta, bueno, una relación de auténtica, vamos, amistad o más. La dura infancia, fotografía y trabajo infantil en Asturias. Que yo subiendo en el ascensor en mi casa, yo vivo en Oviedo con unos vecinos, después de salir la noticia en el periódico, me dice una vecina, pero yo no sabía que en Asturias había esto. Había habido esto, me diciendo, pero esto era como el tercer mundo. Una señora, no precisamente joven, mayor que yo, y dice, pero además con cara de susto, pero yo no sabía que en Asturias, como los niños. Esta es una exposición que tuvo mucho éxito. Todas estas exposiciones además después circulan por Asturias y todo esto, la dura infancia. Fotografía y patrimonio inmaterial en Asturias. Esta fue una exposición que hicimos para explicar, y volvemos a la difusión, y volvemos a lo que decía Ángel Esquerol, que nadie, ¿qué es eso del patrimonio cultural inmaterial? Y para eso utilizamos fotografías. Estas fotografías, en vez de llevar una cartelita pequeña con el nombre del fotógrafo, el año, estas cosas, llevaba esa información, por supuesto, y un comentario donde se explicaba, por ejemplo, en el caso de los niños, como la transmisión de generaciones, y bueno, y a partir de unas 50 o 60 fotografías, explicábamos qué es eso del patrimonio cultural inmaterial. Estas exposiciones se hizo hace años y circuló también por Asturias. Esta es otra, estas son fotos también. Allá abajo está lo de los pliegos de cordel, que tú hablas, esa señora que vendía pliegos de cordel. Muy interesante la de arriba, una procesión en Pajares, el primer pueblo entrando por Asturias, entrando por el puerto de Pajares, donde parece una profesión de hombres y las mujeres están arrodilladas fuera. No sabemos qué procesión es esta porque, la verdad, no fuimos a hacer trabajo de campo, nos falta el patrimonio inmaterial. Pero esa foto de arriba es una foto interesantísima porque yo salgo que en Asturias no conozco, en las zonas que trabajé, esto de una procesión solo de hombres, como parece esta, con las mujeres fuera. Y ahora estamos preparando una que se va a inaugurar la semana que viene, que es sobre la minería, porque en el 2019 sabéis que en España se acabó la minería oficialmente. Y en Asturias, como sabéis, la minería no fue una actividad pequeña precisamente. Y entonces, este año nos pareció oportuno hacer una exposición y, bueno, vamos a juntar varios fondos y vamos a mostrar un poco una muestra de, bueno, ya veis ahí las mujeres, en la mina de las mujeres trabajaban los niños, hombres y mujeres, cada uno en su sitio, con sus historias. Esto es un entierro, porque claro, la mina, la muerte, los accidentes, ya veis una iglesia con tres cadáveres, las viudas con las velas. Y aquí vamos a juntar fotos, bueno, del siglo XX. Son fotos desde 1900 al año 2000. Vaya hombre, es que no me va... No, estoy dando la flecha, ¿eh, María? No, pero es esta flecha del ordenador. Ah, la del ordenador. ¿Cuál, esta? Sí, la de para acá. ¿Esta? Espera que lo vea. Sí. Bien, bien, bien. Esta va rapidísima, o para atrás o para... ¿Qué lo estabas haciendo con él? Ya, a ver, bueno, esta para que veáis, de un fondo que acaba de entrar en el museo, este de Mario Pascual. Bueno. Siguiente capítulo. Bueno, aquí son las publicaciones de fotografías, que están todas colgadas en internet también. Otro gran mundo es el de las artes gráficas, que tienen que ver también con la imagen, no fotográfica. Todo lo de las estampas religiosas. Este tipo de grabados, que son muy importantes, porque muchos de esos grupos de folclore que empezaron en los años 80, se inspiraron en estos grabados para hacer los trajes, como en estos de José Cuevas. José Cuevas es el dibujante y grabador de finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, nació en Oviedo, pero después se trasladó a Madrid a trabajar y sus grabados marcaron un poco la imagen que fuera se tenía de Asturias. Incluso la imagen que muchos asturianos tienen hoy del pasado. Lo marcan estos grabados de Cuevas. Y ya digo, muchos grupos de folclore tomaron eso de estos tal. Bueno, esto es el valor que tiene todo esto. Estas son etiquetas de elegía, que son rarísimas, conservas, diplomas y títulos que hay en todas las casas, pero que no se suelen conservar y que son muy interesantes. Y después, para nosotros fundamentales, los carteles. Los carteles nosotros no competimos con el depósito legal. Nuestra colección de carteles son carteles anteriores al año 1958, que es cuando empieza el depósito legal, que nadie se preocupaba de ellos, anteriores a 1958, o carteles posteriores que no tienen depósito legal, como son muchos de la época de la transición. Y los carteles también van a estar dando la imagen de Asturias y creo que es algo fundamental para estudiar mucho de eso del patrimonio inmaterial. Estos son de turismo, el orrio, una de nuestras señas, el orrio, la gaita, la sidra, que además van a ser inventos de los emigrantes en América. Los carteles festivos, fundamental, de todo tipo, como veis, el de Pedro Bella de abajo es un cartel que normalmente cualquiera tiraría. Nosotros tenemos una colección muy grande de esos carteles tipográficos, no solo de los litográficos tan vistosos, sino también de los otros. La publicidad, aquí por ejemplo el papel de la mujer en la publicidad. El papel del hombre en la publicidad, de la mujer, el gaitero, la sidra champán, es importante. Ahora mismo tenemos en Gijón una exposición que es Patria de sidra, dedicada a toda la publicidad de la sidra, vamos, la sidra, pero sobre todo la sidra champán. El cine, la imagen de Asturias, el deporte, la prevención de riesgos laborales, bueno, la guerra civil y bueno, etcétera, etcétera. Después damos mucha importancia a la música. Tenemos el Museo de la Gaita, tenemos una colección de instrumentos de gaitas de todo el mundo para poder ver esa diversidad y comparar. Y para que la gente sepa que la gaita no es solo asturiana, porque hay mucha gente en Asturias, bueno, ahora ya menos, pero hace 30 años mucha gente en Asturias pensaba que la gaita solo era asturiana y gallega. Entonces, claro, cuando iban a este museo, que hoy está muy ampliado, pues todo el mundo se quedaba muy sorprendido de que había gaitas en casi toda Europa y en el norte de África. La colección después con otros instrumentos musicales, partituras, también la imagen de Asturias ahí, aparte de la música. Esto es una colección de fuentes sonoras que hicimos, ahora ya no lo hacemos, ahora todo esto va directamente a internet. Estos además, los que veis ahí, están todos colgados en internet, los podéis escuchar de gaiteros, de grabaciones de campo, y el que está en medio arriba, con la foto de las tres señoras, son las grabaciones que hizo Alan Lomas en los años 50 en Asturias. Vamos, nos pusimos en contacto con la fundación Alan Lomas en Estados Unidos y se publicó la parte correspondiente a Asturias. Estas son publicaciones, algunas de ellas son tesis de la Universidad de Oviedo, que hay un departamento de etnomusicología que sí funciona bien y nosotros nos encargamos después de hacer las publicaciones y todas van acompañadas con un CD con la música. O sea, no solo es letra, sino que también el de la música de tradición oral en Lena, el de la percusión en Asturias, de las ofrendas de ramo, que son fundamentales, ahí, y además ahí sí que participan todo mujeres, no solo en la parte pública, sino en la más oculta, todos son mujeres, y ahí van acompañados, ya se digo, con un CD con música. Después, bueno, patrimonio más inmaterial, más inmaterial, oral, aquí pongo esta imagen, da idea un poco los primeros folcloristas, lo que es la recopilación de folclor en el medio rural y abajo es, nosotros en el museo en este momento, vamos a ver, en el Museo del Pueblo Asturias tuvimos durante unos 15 años una persona trabajando en la recogida, que era estudio y publicaciones de tradición oral, que era sobre todo lo que es literatura oral, romances, cuentos, leyendas, bueno, todo ese mundo que representa un poco lo de arriba de Aurelio de Llano y las publicaciones correspondientes, que os voy a enseñar ahora. Y abajo ahora tenemos un archivo de historia oral en colaboración con la Universidad de Oviedo, está, radica en el Museo del Pueblo Asturias, y ahí tenéis abajo a Irene, que es la que lleva este archivo, y al lado está un señor que es un maestro rural, porque una de las vías que estamos haciendo en este momento, a instancias del Museo del Pueblo Asturias con este archivo, es grabaciones de fotógrafos mayores, viejos, que es un mundo apasionante el de los fotógrafos de posguerra y de tal, de la vida de esta gente, y de maestros rurales. Estas son publicaciones que hicimos, ediciones de algunas inéditas, como algunas inéditas, que estaban en el Museo del Pueblo Español, en el archivo de Ollosain, después del Museo del Pueblo Español, y ahora en el Museo del Traje, publicaciones, ya digo, inéditas, de estudios de etnografía que se habían hecho en Asturias y que no se habían publicado en su momento en los años 20. Y después reeditamos el folclore de Proaza, que se hizo a instancias de Antonio Machado Álvarez, que han citado ayer por la tarde aquí, y la poesía popular de Asturias, de un sueco, Munte, que vino a hacer la tesis sobre la lengua asturiana y el folclore de Asturiano en el ocidente de Asturias, en 1880, y ese libro no se había hecho la traducción del sueco nunca. Y después también publicamos las respuestas famosas de la encuesta del Ateneo de Madrid, ya hace bastantes años. Entonces, esta labor de poner en orden lo que es el pasado muy desconocido de esos estudios de antropología, de folclore, de tradición oral en Asturias. Y estos son los estudios que se hicieron durante esos 15 años, la gran mayoría los hizo Jesús Suárez López, que había hecho la tesis ya sobre el romancero en Asturias, y por eso se le contrató en el museo para hacer todo este tipo de trabajos. Y también una tesis que se leyó aquí en Madrid sobre etnobotánica. Después, esta misma persona, pusimos en marcha el atlas sonoro de la lengua asturiana, de la lengua asturiana, cogiendo por territorios, y es una manera de estudiar todas las variantes de la lengua asturiana, que es una lengua, como sabéis, ya, vamos, bastante perdida, y que tiene sus bastantes problemas para mantenerse, pero eso sí, no quita que sea una lengua riquísima, con unas variantes que fueron estudiadísimas, ya digo, desde este sueco hasta por Ramón Menéndez Pidal y montones de autores. Y bueno, nosotros hicimos esta labor, porque nunca nadie se había dedicado a hacer grabaciones. Todos los estudios de la lengua eran escritos, hechos por dialectólogos o lingüistas, pero no había grabaciones. Tú querías escuchar, a ver, las variantes, los sonidos, bueno, ya digo, es una lengua muy rica, y bueno, entonces, todo esto también está colgado en la página web de la red de museos etnográficos de Asturias. Después, trabajos que hicimos en el museo y que dieron pie a declaraciones de BIC, de carácter inmaterial, por parte del gobierno del Principado de Asturias. Bueno, ahí tenéis la de la misa asturiana de Gaita, que es una, muy interesante, es una misa que todavía se sigue haciendo en unas zonas muy concretas de Asturias, es en latín, un señor del pueblo, esto sí que encaja perfectamente en todo esto que se vio ayer, una cosa muy vinculada al pueblo que sale de abajo arriba, porque ya te digo, se conserva muy bien, se canta en latín, entra la gaita en el interior de la iglesia, que era algo muy raro, porque el gaitero siempre la iglesia lo tuvo fuera y como tipo peligroso, pues no, entra la gaita y se mantiene. Entonces, bueno, nosotros, con un catedrático de musicología, no es obiedo, Ángel Medina, se hizo ese estudio y eso dio pie a una declaración BIC de la misa asturiana de Gaita. Las comedias de Sidros y otras comedias, que son esas comedias que representan estas comparsas que salen en invierno a recoger el aguinaldo de carnaval, y abajo vestidos de asturianos, que es un estudio sobre la costumbre, la moda de vestirse con el traje del país, que empieza ya en el siglo XIX, entonces, bueno, se hizo un estudio muy bien documentado. En Asturias, en este momento, hay cinco declaraciones de BIC, de patrimonio inmaterial, que son la misa asturiana de Gaita, los bolos, en sus variantes, hay siete variantes de juegos de bolos, la cultura sidrera asturiana, que aspira a ser patrimonio de la humanidad, la asturianada, que es una modalidad de canto, y después el traje de aldeana y porruana, que es una variante de esos trajes en el oriente de Asturias, y que se estudian en este libro. Y aparte, acaban de incoarse expediente al Corri Corri, que es un baile del oriente de Asturias, de Cabrales, y a los sidros y comedias de sidros, que son las publicaciones que veis ahí. Esas comedias de sidros, y ya adelanto algo, muchas son escritas, por paisanos de los pueblos, por gente curiosa, que escribían esas comedias, y que se representaban todos los años, y cada año cambiaban las comedias. Entonces, estamos metiendo ya la escritura, no solo la oralidad, que es el de los otros casos. Y esto es una exposición que hicimos de fotografías, vuelven los aguinalderos, vuelven en el sentido que eran tradiciones que se habían perdido. Esto es una recuperación, pero una recuperación, y por eso lo pongo, y por eso hicimos esta exposición, porque es una recuperación muy bien recibida en los pueblos, por la gente mayor, porque en esas recuperaciones participan hijos y nietos de los últimos que hicieron esos aguinaldos. Son esas comparsas que salen, que van de pueblo en pueblo, que gastan bromas, que les dan de comer, y hoy los vecinos, la gente que todavía vive en los pueblos, que es poca, participan, y se está volviendo a recuperar esto, que es muy importante para favorecer la sociabilidad de personas que pasan la mayor parte del tiempo solas. Solas. Y entonces esto está funcionando muy bien. Nosotros hicimos una exposición de tres de estas comparsas de aguinaldeiros en tres zonas de Asturias, dos del occidente y otra del centro, e hicimos una exposición. ¿Por qué además es importante estas exposiciones y los museos? Que yo ayer lo pensaba cuando hablabais de esto, que es algo que la gente tiene que sentir y la gente tal. Porque el museo puede prestigiar esto. El museo es una de las cosas que tiene. En estas exposiciones, si se hacen las cosas bien, puede prestigiar. Y muchas de estas cosas que, bueno, que sí, que están asumidas y tal, es muy importante el hacer una exposición que vaya por ahí y prestigiar. Porque si no se prestigia, si no se da a conocer, si no se valora y no se prestigia ese patrimonio, las posibilidades que tiene de sostenerse son muy pocas. Esto es un congreso que se hizo en el año 2009, un balance en el que participó la Universidad de Vieto y el Museo del Pueblo de Asturias sobre el patrimonio oral de Asturias, que, bueno, estuvo muy bien. Esto es lo del archivo de Historia Oral que os comentaba. El archivo este de Historia Oral promovido por la Universidad de Vieto pues tiene fondos propios a partir de entrevistas que organizan ellos. Sus materias de trabajo son historias de vida de personas públicas o anónimas totalmente, historias de vida. Lo que llaman voces del pasado, testimonios orales de violencia política en Asturias, o sea, la violencia, la represión tanto republicana como franquista y todo lo que fue después el franquismo con la represión en Asturias, testimonios orales, las culturas del trabajo también, de personas que van contando todo su aprendizaje como una variedad de trabajos muy grande, migraciones, testimonios de emigrantes y de los emigrantes que retornan también, todo como fue su integración en los países de destino, pero como es su vuelta a Asturias, eso también es muy importante, entonces, testimonios de emigrantes, testimonios también de movimiento obrero y después se custodian también unos fondos que ya no son recogidos por el propio archivo sino ajenos y que llegan desde el archivo oral de comisiones obreras, uno de lagareros y sidra de Asturias o de investigadores que trabajaron mucho en los años 80 y 90 recogiendo testimonios y que hoy depositan sus archivos en este. Bueno, estas son algunas de las actividades que hace archivo de fuentes pero ahora yo quería reivindicar ya para acabar quería reivindicar la escritura la escritura popular porque la antropología los museos endográficos y todo la antropología y todo y en esto el patrimonio inmaterial se da mucha importancia todo es la oralidad y nos olvidamos de que estamos en Europa de que nuestras clases populares campesinos obreros muchos sabían escribir bueno, lo que veis ahí es, esto es rápido son de archivos de comercios que tenemos archivos de empresas en general ¿por qué nosotros nos dedicamos a la fotografía? porque en Asturias nadie se dedicaba a la fotografía ¿por qué nosotros nos dedicamos a recoger archivos completos de comercios que están cerrando que se habían fundado a finales del siglo XIX en las villas asturianas y que fueron los primeros comercios fijos que se establecieron en estos lugares porque hasta entonces todo el mercado todo el comercio era a partir de las ferias y los mercados que se hacen en la calle pero los primeros comercios se fundaron en las villas a partir de 1880 y esa documentación te está hablando de muchísimas cosas de muchísimos objetos materiales ropas todo lo que va llegando a los pueblos desde el mundo urbano llega a partir de estos comercios y también a esos comercios que hacían un poco de sucursales de banca llegaba el dinero las pequeñas cantidades de dinero que mandaban los emigrantes a América que llegaban hasta esos comercios desde esos comercios se les daba a los familiares y que fueron fundamentales para muchas cosas pero bueno más que a estos archivos me refería a cosas como esta esto es el arte general de granjerías escrito por un dominico asturiano en 1711 en el convento de San Pablo en Valladolid y él era de un pueblo la rieda de Colunga era de una familia de hidalgos por los cuatro costados pero pobres como ratas y él va a ser siempre en el fondo a pesar de que fue un dominico cuando hubo por muchos conventos va a ser siempre su mentalidad va a ser la de un campesino pobre de Asturias y entonces escribe un tratado enorme el arte general de granjerías para que su sobrino salga de pobre y no dependa de los señores caciques y ahí va a hablar de todo ahí son dos tomos los que al final cuando se publicó en colaboración con la editorial San Esteban que es la de los dominicos de Salamanca y entonces uno es el tomo de la granjería espiritual cómo tiene que ser tu relación con Dios la espiritualidad cómo tienes que educar a tus hijos las relaciones sexuales con tu mujer todo lo que te puedas imaginar él era un hombre y aparte de venir de este mundo los confesionarios le daban mucha información porque cuando habla de esas relaciones y de esas cosas dice cuidado no creas que yo sé esto por tal lo sé por el confesionario es una obra que le recomienda al sobrino que no enseñe que la tenga bajo llave que la pase a su heredero y el segundo tomo es la granjería temporal la agricultura los árboles todo tipo de técnicas rurales la construcción de la casa y está juntando de lo que era su propia vida allí en Asturias con cosas que él vio fuera y es un testimonio fantástico es auténtico patrimonio inmaterial pasado a escrito por un señor a principios del siglo XVIII y que no se había publicado nunca esto lo descubrimos nosotros en una biblioteca de un convento en Asturias bueno con una historia muy larga que no voy a entrar se publicó y tal pero después están porque aquí estaréis diciendo no era un dominico campesino pobre pero fue dominico pero no los campesinos campesinos españoles en general los asturianos del norte los asturianos que es lo que a mí me trae aquí se les pone el estereotipo por parte de todo el mundo de pobres analfabetos ignorantes rutinarios y con eso vamos pasando los años los siglos y se les pone ese sanbenito y nadie se dio cuenta de que estos campesinos muchos sobre todo los del sistema de heredero único del mayorago donde hereda el primogénito esas casas aunque fuera la casa más humilde que te puedes imaginar en el pueblo más remoto el pueblo más malo porque había pueblos malos y pueblos buenos todos tenían papeles en casa todos tenían papeles en casa normalmente además estamos hablando desde finales del siglo XVIII esos mayorazgos casi todos no voy a decir todos pero muchos escribían unos mejor otros peor algunos pocos también pero como es la sociedad nuestra actual hoy hoy no lee todo el mundo en absoluto ni nadie comprende muchas de las cosas que están escritas en esa época hay que olvidarse de un campesino porque claro ese estereotipo lo que intenta es dar una imagen homogénea del campesinao y el campesino había una diversidad tremenda en muchísimas cosas y ya para empezar en su interés por el conocimiento entonces había campesinos que tenían mucho interés en saber y otros que no tenían ninguno como ahora lo mismo pero escribían porque llevar una de estas casas aunque ya digo fuera sencilla o sea te parezca pobre era una cosa muy compleja y tenían libros escribían tenían documentación tenían incluso bibliotecas este fue un libro que publicamos el año pasado que bueno hice yo la edición de las nueve vidas de la casa de la Fuente Recova y es claro estos archivos que había en estas casas como se despreciaron incluso por los propios propietarios se destruyeron en gran parte hoy es difícil encontrar estos pequeños archivos que en el caso de Asturias se guardaban en las paneras o en los horrios porque ahí no entraban los ratones a comer esos papeles y ahí se guardaban las libretas y tal incluso había libros de estos de memorias como hay también en Cataluña y en Valencia de estos donde de generación en generación van escribiendo anotando cosas que consideran de interés para los venideros para los que van a venir detrás porque detrás de todo esto hay un interés de dejar información a los ya digo a los hijos a los herederos de la casa es el caso de este señor Rosendo María López Castrillón de la casa de Río de Cova de un pueblo que se llama de la casa de la Fuente de un pueblo que se llama Río de Cova que es la que veis en esa imagen allá abajo como veis es un pueblo malo un pueblo que siempre tuvo seis vecinos porque no podía tener más porque no daba hoy lo veis todo lleno de vegetación evidentemente en la época de él no había ni un árbol de esos que veis ahí sino ya estoy acabando entonces este hombre escribió la historia de su casa la historia reconstruye la historia de su casa en esas nueve vidas escribe todo lo que él hace todas sus obras todas sus relaciones tenía una biblioteca en 1840 de 120 libros de los cuales conocemos 34 que además él va anotando donde saca los libros en esos 34 ejemplares que conocemos pone esta obra es de fulano me la dio no sé quién me la regaló había un intercambio de libros en ese mundo rural y estamos hablando de una de las zonas que hoy se considera en Asturias más pobre más apartada más marginal y ahí pues hubo gente como esta que había en Asturias más campesinos como este sin lugar a dudas en Asturias en Galicia en Cantabria en el País Vasco donde quieras pero toda esta información escrita que es fundamental hoy para entender cómo eran esas familias cómo funcionaban qué pensaba este señor sobre muchísimas cosas qué es lo que veía cómo cuando pasa un cometa anota pasó hoy una estrella con rabo no sé qué durante varios días montones de cosas esa información estaba ahí pero la despreciamos la despreciamos por nuestra ignorancia por la ignorancia además de los investigadores es terrible después otra cosa que nosotros coleccionamos muchísimo son las cartas de migrantes porque los campesinos cuando marchan escriban los campesinos o clase media baja cuando marchan a América empiezan a mandar cartas compulsivamente y las cartas también son una fuente de información buenísima buenísima ahí van apareciendo montones de noticias de sentimientos de emociones las relaciones con las familias cómo se va desarrollando su vida vas viendo cómo van madurando estos emigrantes cuando tienes una correspondencia que dura 15 o 20 años y es una fuente de información que hoy está muy valorada por muchos historiadores sociales nosotros ya publicamos varios libros una tesis por eso nuestra relación con la Universidad Alcalá de Henares porque ellos están muy interesados en la escritura popular y entonces publicamos ya varios libros un investigador australiano Martin Lyons publicó este escrito este libro sobre la escritura en las clases ordinarias o populares en Europa y todo el material de España salió del Museo del Pueblo Asturias y después ya por último son los diarios memorias también estos emigrantes y gente ya muy diversa de la sociedad escribían que nosotros ya publicamos varios libros unas memorias de un emigrante en América memorias de una niña de la guerra que estaba en Rusia pero después ahora está en Cuba está una señora muy mayor o las memorias de un maestro republicano o de un médico asturiano en Villaguay a finales del siglo XIX un pueblo de creación muy reciente que está en como se llama el estado que está al norte de Buenos Aires vaya no me acuerdo Entre Ríos en el estado de Entre Ríos una zona muy rural y hizo esos cuadros y escenas criollos que son sus memorias él murió muy joven muy joven poco después de escribir esto y esto apareció en un desván en Cangas del Marcea y esto es ya digo un poco lo que nos dedicamos en el Museo del Pueblo Asturias intentando aunar pues todos esos patrimonios que nosotros consideramos una cosa única y que creo que estando pues relacionados y vinculados pues nos ayuda mucho a entender mucho mejor a entender nuestro pasado y yo creo que a nosotros mismos y bueno nada más muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.